¡Suscríbete al canal! 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 El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Venían bien y la han perdido. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Ahí van los pelotas en el área. Hernández. Dairon Mosquera. Torres. Hugo Rodallega. Corta bien esa pelota. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Cuidado que pueden terminar en gol. Mantiene la pelota y se acerca. Esa pelota es buena, cuidado. Y ahí va el pase atrás. Es una sensacional tapada. ¡Vamos, vamos, vamos! El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio. Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Va por afuera. Llega cortando bien y recupera. Torres. Sigue con la pelota. Ojo con este pase. Y ahora... Salió el arquero a cortar ese cintro. Ahí se le fue la boncha. Ahí va Nero levantada. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Algunos que tuvieran problemas. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Se logra meter por la banda. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero a la banda al tiro de esquina. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para determinar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multa. Muy cerca. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Un gol memorable, Mario. De volea espectacular. Si poco hizo y nada hace con esto, ya le sobra. Y por ahora el barcador está dos a cero. Hernández. ¿Será que se viene el gol ahora? Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Interceptando el pase. Esto puede terminar el gol. Gran atajada, pero sigue el juego. Ha llegado a cruzarse junto en la línea de gol. Marito espectacular. No pudo haber todo más acertado. Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener, Fernando, que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Se viene bien pegadito la raya. Ahí van los pelotas en el área. Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha. Quedan 15 minutos en este partido. Esta jugada podría terminar en gol. Esa pelota es buena. Cuidado. Bien robado el balón. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico. Pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Grompossi puede ser. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Puede seguir en la diagonal. Se fue la pelota. Ya saben lo que se viene. La gran mayoría iría por ir a salvar el resultado. Este quiere aumentar el espectáculo. Mientras entró delantino. Sí, y decía totalmente humillar a la adversaria. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Hugo Rodalliga. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Es atento que se viene una ocasión. Apenas por el ruido del arco. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Y ahí están perdidos. Ha perdido el partido seguramente decepcionado. Naturalmente decepcionado Mario. Preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otros resultados. Bueno, han perdido un partido. No se tienen que... No es una hecatombe ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones. Gracias.